¡Hola Orange Puppies! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno! Yo también estoy súper bien. Va, me pone tan contenta encontrarme con ustedes que mucho más feliz me pongo. Bueno, Orange Puppies, ¿saben qué vamos a hacer hoy en este pequeño encuentro que vamos a tener? Les traje una novedad. Una novedad de algo que vamos a empezar a hacer. Bueno, no, se los digo así, miren. Vamos a conocer una nueva autora. ¡Sí! Esas personas que escriben libros y que tienen grandes obras literarias. ¿Y saben cómo se llama la autora que vamos a empezar a conocer a partir de este momento? Se llama Silvia Schuher. ¡Sí! Silvia Schuher. ¿Saben qué Silvia Schuher? Nació un 28 de diciembre. ¿Escucharon bien? ¡28 de diciembre! Presten atención al año. ¡1956! Hace algunos años, ¿sí? Es una persona súper importante para la literatura argentina porque es una gran autora, es una gran compositora y además de escribir y de tener una gran obra literaria dedicada a chicos, a los niños, a niños como ustedes y también un poquito más grandes, sucedió algo en su vida que hizo que escribiera otro tipo de literatura y también de canciones. En 1974, el año en que nací yo, nació el hijo de Silvia Schuher. Entonces, cuando nació su hijo, estaba tan emocionada que empezó a escribir canciones de cuna para los más pequeñitos, para los bebés, ¿sí? Y eso, junto a la gran obra literaria que ella ya estaba haciendo para todos los niños, hizo que se convirtiera en una autora súper importante y prestigiosa de nuestro país. Y los Orange Puppies, a partir de hoy, vamos a empezar a conocer parte de esa obra literaria. Quiero que vean, porque ahora vamos a conocer un cuento de Silvia Schuher, el primer cuento de este año. Pero quiero que primero, antes de decirles qué cuento es, vean la imagen. A ver. Esta es la, muy bien, la tapa del libro. Excelente, Orange Puppies. ¿Y qué ven en esta tapa? A ver. Muy bien. Hay un perro. ¿Cómo es este perro? ¿Chiquito o grande? Mmm, sí, es grande, bien grande. ¿Cómo ven que es su pelo? Uy, tupido, mucho pelo y medio largo me parece que lo tiene, ¿no? Miren, hasta tiene como un flequillo. ¿Alguien lo conoce? Miren. Acá arriba, a ver si alcanzan a ver, en letra más pequeña y negrita, está el nombre de la autora, que como dijimos que se llama, bien, Silvia Schuher. Y acá, más grande y en letras, amarilla, muy bien, está el título de esta historia, que se llama Lana de Perro. Así se llama la historia de hoy, Lana de Perro. Y antes de empezar a contar esta historia, les quiero mostrar, muy bien, la contratapa de este libro. En la contratapa de Lana de Perro, encontramos, miren, el título también de esta historia, un pequeño párrafo donde nos cuenta qué pasa en esta historia. Y además, miren, esta lista que ven acá, son otros títulos de esta colección, que de a poquito los vamos a ir conociendo. Bueno, qué lindo, no hablo más. Siéntense cómodos, abran bien esas orejitas, porque comienza ya Lana de Perro. Lana de Perro de Silvia Schuher El de esta historia es un perro ovejero. Y no porque sea grande, forzudo y vigilante como todos los de esa raza, no. El de este cuento es un perro ovejero porque le gustan las ovejas. Por lo demás, es un cachorro como todos. Tiene cuatro patas y mueve la cola cuando está contento. Se pone frenético cuando un gato lo rodea desde un techo. Y se apoya en cualquier árbol cuando pretende hacer pis. Decir que a nuestro perro le gustan las ovejas es contar algo, pero muy poco. Porque lo que verdaderamente pasa con este bicho es que quiere ser oveja, o al menos parecerse a una. Y no porque quiera ser meee, como hacen las ovejas. Al fin y al cabo, ladrar le divierte. Tampoco porque quiera comer pasto como las ovejas. Después de todo, la carne le encanta. Lo que este perro quiere, digámoslo de una vez, es cambiarse el peinado. Dejar de tener semejante cantidad de pelo lacio y llovido sobre el lomo. Y al igual que las ovejas, tener el cuerpo enrulado. Las ganas que tiene nuestro perro de enrularse las mechas son tantas, que después de pensarlo bastante, se anima y se acerca a un rebaño. Le cuenta lo que quiere a la oveja más vieja del grupo y al final le responde en su idioma. ¡Meee! Le dice muy seria y la cita queda hecha. Porque lo que el perro entiende que le ha dicho la oveja es que vuelva al día siguiente a esa misma hora, que ella va a ocuparse del problema. La cuestión es que llega ese día. El ovejero pasea su pelo lacio una última vez por el poblado y a la hora señalada se va hacia el redil. ¡Hola! Saluda ladrando. Y la oveja que lo esperaba se acerca ovinamente hacia él. Mientras la siesta avanza, la oveja más vieja trabaja sin pausa con la ayuda de sus compañeras. Lo primero que hacen es meter al perro en un arroyo. Lo mojan y se mojan, todos porque el cliente es un perro tan perro que al salir del agua se sacude como una tormenta. Lo que sigue es ponerle ruleros y obligarlo a que se seque al sol. ¡Divino! Se dicen unas a otras. ¡Divino! Repiten. ¡Re guapo! Cuando cae la tarde, el trabajo ha terminado y el ovejero ha quedado así. Ni que fuera de los nuestros, comentan las ovejas satisfechas. El perro se mira en el reflejo del agua y no lo puede creer. Es tanto lo que lo disfruta al mirarse que no se da cuenta de lo que pasa. Y qué pasa, que de pronto llegan unos hombres con ganas y con grandes máquinas de afeitar y las ovejas ponen cara de ovejas. Se apelotonan como ramilletes blancos y arriados por los señores, empiezan a caminar hacia un gran galpón. Y allá van, todas juntas como nenes de colegio, cuando están entrando al aula. Hasta que de repente... ¡Esperen! Grita uno de los hombres. ¡Falta una oveja! Señala el ovejero. Entonces se acerca a buscarlo y le indica que siga al rebaño palmeándole la cola con una rama de arbusto. ¡Un momento! Trata de hacerse entender nuestro perro. ¡Guau! 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 Dice en todos los tonos posibles para que alguien se dé cuenta de que es un perro y no una oveja. Pero en medio de la faena nadie está dispuesto a escuchar nada y los cortes del pelo, bueno, de lana, no se hacen esperar. La alegría de nuestro perro ovejero ha durado muy poco y por más que las ovejas tratan de consolarlo, el perro se vuelve al pueblo a pasar el verano. Y a decir verdad, lo pasa muy bien, porque gracias a la peladura no sufre tanto calor. ¿Y qué creen que ocurre después? Cuando empiezan los meses más frescos, el ovejero se lleva la sorpresa de su vida. Va caminando por una vereda cuando, de pronto, ve a unos chicos jugando. Llevan puestos sus pulóveres abrigadísimos en los que el animal reconoce sus rulos. Mis rulos, ladra, mis rulos se hicieron lana. Y es que esto de abrigar a los nenes para que salgan a jugar aunque haga frío, al perro le cae tan bien que durante una semana no puede dejar de mover la cola. ¿Les cuento el final? Bueno, como ya están imaginando, apenas el pelo le crece, el ovejero vuelve al campo y se encuentra con sus amigas. ¿Les dice algo? No, no hace falta. Ellas saben lo que el perro quiere y se ponen a trabajar. ¿Y? ¿Les gustó? Yo estoy así como en una nube, súper contenta porque aparte les cuento un secreto. Esta historia, además de gustarme muchísimo a mí, es una historia que yo le contaba mucho a mis hijos. Así que me trae hermosísimos recuerdos contarles a ustedes hoy lana de perro. Bueno, Orange Puppies, escuchen la historia todas las veces que necesiten. Así pueden hacer con mucho entusiasmo y que les salga súper linda la actividad que les enviamos para este libro. ¿Sí? ¿Estamos? No se olviden, ¿eh? Bueno, Orange Puppies, los quiero mucho y ojalá hayan disfrutado tanto como yo de lana de perro. Bye, bye. Bye, bye.